¡Fuera de los soldados! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si vuelves a matar, te vamos a quemar! ¡Si vuelves a matar, te vamos a quemar! ¡Están quemando las pulgas de los venezolanos! ¡Vamos! ¡Vamos los rostros! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera venezolanos! ¡Fuera venezolanos! ¡Fuera venezolanos! ¡Vamos Ibarra! ¡Ibarra no se mueva carajo! ¡Vamos Ibarra! ¡Ibarra no se mueva carajo! ¡Vamos Ibarra! ¡Ibarra no se mueva carajo! ¡Fuera venezolanos! 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 ¡Nosotros los pueblos vienen a robar, a asaltar, a matar, y el gobierno los hace con un bono para que traen estos malqueridos! ¡Asesinos! ¡Y aquí son premiados y protegidos! ¡Esta noche vamos a hacer justicia! ¡Justicia! ¡Fuera de los soldados! ¡Fuera venezolanos! ¡Fuera venezolanos! ¡Fuera venezolanos! ¡Fuera venezolanos! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada de ti! y ahora No, no, no. ¿Y qué habla ahorita mismo y que cierre todo esto? Queremos eso, queremos que venga y nos diga. Los moradores del barco queremos que venga y nos diga que ya no va a abrir. A nuestros chumaditos nos botaron a la calle porque ese era el destino para ellos. Pero les botaron a la calle y nos inundaron. No para gente delincuente que se vaya a su país. No tenemos que llamar a la policía. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. No, 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 no. Ayuda. El de Asuncia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Apoyen quieto! ¡Apoyen quieto! ¡Apoyen quietos! 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 ¡Apoyen quietos Gracias por ver el video 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos desde la tarde haciendo esto! ¡Ustedes vieron lo que hicimos! Nos metimos en el terminal Hicimos rotas suaves por afectar a la gente, ¿no? La gente espera a una persona que no tiene hijos de costado no tiene hijos No tiene hijos Ya yo le voy a agredir a una persona delante de este hijo ¿Entienden eso? Ya le dimos para ¡Que no amane! ¡Que no amane! ¡Que no amane! ¡Que no amane! ¡Los vamos a luchar! ¡Si no me llaman! ¡Los vamos a luchar! ¡Los le montó! ¡Los le están hechos ganas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes dijeron que por aquí pasamos, revisamos también, ¿no? Ustedes fueron que dijeron que revisamos todo, no había nada. Y nos cogimos y nos fuimos, porque ya estábamos cabreados y por eso cogimos y hicimos de revisar. No había nadie y seguimos nuestro camino. Ahorita no hay nadie, o sea, no son pendejos y ya, ya... No dejamos entrar. ¡Eso! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡En silencio! ¡No podemos estar en todos los lugares, ¿no? Ahorita vamos a hacer una marcha con la Bolívar. ¡No, don a Bolívar llegando a la policía! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Con la Bolívar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ibarra! ¡Vamos, Ibarra! ¡Vamos, Ibarra! ¡Fuera, venezolanos! ¡Fuera, venezolanos! ¡Fuera, venezolanos! ¡Viva, venezolanos! ¡Viva, venezolanos! ¡Fue en Apoyo Policía Nacional! ¡Apoio, apoyo, apoyo, Policía Nacional! ¡Tres libertad para David! ¡Tres justicias fordianas! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia fordiana! ¡Ecuador! 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 ¡Fuera un rengema! ¡Fuera un rengema! ¡Fuera rengema! ¡Fuera un rengema! ¡Fuera, fue! ¡El que nos salta el venezolano! ¡El que nos haces en el solano! 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 ¡Fuera del metro! ¡Fuera del metro! ¡Traen el apoyo, Policía Nacional! ¡Apoyo, apoyo, apoyo, Policía Nacional! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Es y y y y y y x y 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 ¡ay! ¡Fuera del recete y la leaksan frecuentes y todos los que tienen ecosistemi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.